Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel En el video de hoy estaré laseando mi cabello Me puse una mascarilla, es la mascarilla que uso antes de lasear mi cabello Les voy a dejar el video por acá Y si este sale primero, entonces luego se los compartiré Y me puse esa mascarilla, retiré con agua y dejé que el cabello se secara y así es como quedó Miren el pelo Y luego les hablo cuando esté en el salón Ok, ese es mi cabello sin productos y sucio Entonces ya llega al salón, paso al lavapelo para proceder con el lavado de mi cabello ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Luego del lavado vienen los rolos y me aplicaron y yo llevé ese laseador ultralaminado que tiene protector térmico de 7 hierbas de leche de cabra que me encanta. Gracias por ver el video. Luego de los rolos me pusieron una red de silla grande para que esos no se caigan para mantenerlos y luego un gorro para evitar que el calor me diera en los ojos y las orejas y me entraron al secador y no aguanté más de 20 minutos. Este es el resultado de los rolos y luego procedieron a pasarme el blower. El pelo de la chica aquí, que hoy vamos a ver un pelo rico. Y ya está aquí con su estilita personal. Y ya está aquí con su estilita personal. Y ya está aquí con su estilita personal. Yo creo que 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 yo voy a usar el blower directamente, pero yo encuentro que de esa manera podría dañar demasiado mis rizos. Así que siempre me aplico protector térmico y prefiero hacerme rolos, luego pasarme el blower y luego la plancha. ¡Gracias! 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 tiene melena mi estilista es Raisa ella siempre ha tratado mi cabello desde antes de deslizarme la primera vez y siempre ella es la que me ha laseado el cabello el cabello el cabello siempre preparen su cabello cada vez que vayan a lasearlo y usen protector térmico para no dañar sus rizos y si se preguntan que por qué laseé mi cabello pues la respuesta es porque sí porque quería quería ver el largo no quiero decir que necesariamente para ver el largo de tu cabello tienes que lasearlo pero yo quería lasearlo y quería y lo hice miren cómo quedó el cabello quedó súper lacio quedó súper lindo quedó súper largo también mi hermana me acompañaba y también se lasó el cabello este es su cabello antes y este es el después este es el resultado final de mi cabello pero tengo tanta mala suerte que ella no había terminado de pasar la plancha y empezó a llover entonces ustedes saben mi frizz la humedad pero miren las fotos de cómo quedó el cabello esto es todo por este video si te gustó no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más contenido y si quieres ver la evolución de mi cabello sígueme en Instagram arroba rachelazo nos vemos en un próximo video